Estamos pendientes de esa pantalla de Botello porque es que no sabemos qué estás haciendo, Botello. Estamos intentando poner alguna de las jugadas, múltiples ataques del Betis, pero hay una en especial que yo creo que llama la atención porque se juntan diversos factores, menos el más importante que es el gol, hay que decirlo, pero de lo que nos da un cambio de sistema y sobre todo las llegadas de segunda línea. Lo primero es la manera en la que está defendiendo la Real Sociedad, ven esa línea de cinco, ha sido muy constante esa acumulación en todo el encuentro. En segundo lugar, cómo Toni Sanabria va arrastrando a los centrales, una labor ardua de todo el partido, buscar siempre punto débil de la defensa rival, pero lo que quiero sobre todo es este futbolista. Fíjense en Joaquín y a ver si en algún momento del vídeo que vamos a presenciar son capaces de decirme en qué momento el futbolista es capaz de ver no solo este espacio, sino la incorporación desde la segunda línea, que aquí es donde está la clave de lo que puede ser el Betis en los próximos partidos, de Andrés Guardado. Fíjense cómo está completamente mirando el balón y este instante de magia para ver la incorporación de Andrés Guardado como desde la segunda línea y solo la mala suerte y la buena intervención en este caso del portero rival han evitado que se materializara la ocasión. Quiero decir con esto que futbolista de segunda línea que no solo llega, sino que además genera juego, futbolista de segunda línea que no está, sino que ocupa el espacio que previamente se ha creado, en definitiva muchas veces la segunda línea nombrada en la misma jugada falta que se materialice esa jugada.